Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos y algunas organizaciones civiles hablaron sobre lo que consideran la mayor violación a los derechos de las personas. En el marco del Día de los Derechos Humanos a celebrarse este 10 de diciembre, organizaciones civiles coincidieron en que un tema central es la violación al derecho de la educación, lo que calificaron como uno de los más graves atentados contra las personas y grupos con mayor incidencia en el Estado. La Organización Promoción de Paz aseguró que eso se refleja en que el 70% de los jóvenes que ingresan a centros de readaptación social son personas que presentan un nivel bajo de educación. Por tanto existe una estrechísima relación entre la falta de educación, la violación que se les ha hecho al derecho a la educación a estos niños, niñas, adolescentes y el inicio de una carrera delictiva. Llegar a un centro penitenciario y encontrarnos en cada grupo, en cada grupo, no terminar la secundaria, no, ese no es el punto, no saben leer, no saben escribir. El Día de los Derechos Humanos fue instaurado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.